Muy buenas chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo hacer este tipo de letras de estilo Grunts. Son unas letras con bordes difusos, con mucha textura, y que yo creo que funcionan muy bien para este tipo de posters de estilo Grunts o de estilo brutalista que venimos realizando. Así que vamos a pasar ya con la explicación. Como veis, estoy utilizando un poster de la película Kong. Poster que he realizado con el efecto Threshold que os enseñé en mi anterior vídeo, como veis aquí lo estoy desactivando. Y que ahora mismo tendréis un acceso directo a ese vídeo para que podáis revisar cómo se hace este estilo de posters. Os voy a enseñar el proceso desde el principio. En primer lugar, desactivamos la capa que ya tenemos hecha y escribimos cualquier texto. En mi caso, Kong, que es el título de la película. Aquí, si clico sobre el texto, se puede transformar porque es un texto. Pero lo que nos interesa es convertirlo en un objeto, porque es la única manera de modificar textos. Así que para ello es muy sencillo. Nos vamos abajo a la derecha, sobre el texto que ya hemos escrito, pulsamos clic derecho y nos vamos hasta rasterizar capa. Y esto simplemente lo que hace es convertir nuestras letras en un objeto normal y corriente. Como veis aquí estoy pulsando sobre ellas y no pasa nada, porque es un objeto ahora mismo. El siguiente paso es primordial. Iremos a Filtro, a Distorsionar y en Distorsionar seleccionaremos Desplazamiento. Esta función lo que nos permite es generar ese tipo de borde más irregular, más pulverizado, más distorsionado, como dice la propia función. Y simplemente nos llevará a esta pequeña pantalla donde seleccionaremos unos valores X. En mi caso he puesto 50 para que veáis el efecto de manera más exagerada, pero con 10 o 20 no será suficiente. Y nos llevará directamente a un archivo que yo previamente he preseleccionado para que podáis directamente verlo. Esta carpeta os la voy a dejar completamente gratis en la descripción y incluye 13 texturas dentro de esa carpeta y luego 3 fuera que son las que yo más utilizo. Así que seleccionamos esta por ejemplo y veréis lo que ocurre. Como podéis observar, las letras se han desplazado un poco hacia la derecha y los bordes se han pulverizado o se han distorsionado. Esto es gracias al efecto que os acabo de enseñar, obviamente. Pero realmente esa pulverización de los bordes depende mucho de la textura que elijamos. Por eso a continuación os voy a enseñar qué texturas son las que a mí más me gustan y cómo funciona realmente este efecto. Así que vamos a abrir las dos que más utilizo yo, que son estas dos. Como veis tienen que ser archivos PSD, formato Photoshop, si no, no funciona el filtro. Y como veis son imágenes con muchísima textura, con muchísimo granulado y muchísima complejidad. Esto lo que hace es precisamente que en el borde genere esa complejidad y esa distorsión que nos interesa a nosotros. Porque si no tuviera tantísima textura nos generaría unos bordes mínimamente distorsionados o pulverizados. Pero nos interesa muchísima carga de imagen. Así que vamos al Photoshop original y os voy a mostrar lo que a mí me interesa que es poner un desplazamiento más bajito para que nos quede una definición de imagen mejor y las texturas que yo suelo utilizar que son ruido o papel. En este caso voy a utilizar la de ruido para mostraros otra diferente, pero para que veáis que es bastante parecida. Por lo que os he enseñado de tener muchísima complejidad de imagen, muchísima textura y al final simplemente lo que te hace es distorsionarte los bordes. Y con todo esto ya llegamos al final de todo el proceso. Primero os voy a desactivar esta capa ya para mostraros la que ya tenía hecha. Y os voy a enseñar que simplemente esto que estáis viendo ahora mismo es el mapa de desplazamiento que ya hemos realizado con una textura y con un mapa de degradado. Simplemente esos tres elementos. Y ahora que os he enseñado el primero simplemente me queda por enseñaros los dos siguientes. Así que vamos con la explicación de manera muy rápida. El primero de los elementos es la textura. Aquí con add más click simplemente desvinculamos la imagen para que podáis ver la textura de manera completa. Y únicamente es una textura de color blanco y negro a la que se le ha aplicado un efecto threshold previamente. Pero que yo directamente os voy a regalar para que no tengáis que estar buscando una textura que encaje bien con este tipo de letras grunts. Así que colocamos la textura como a nosotros nos convenga, en los puntos donde nos interese. Tened cuidado si hay muchas franjas blancas o otros elementos que nos puedan interceder en la buena lectura de las letras. Y con alt más click pues simplemente vemos que esta textura se vincula directamente a la imagen. A mí en este caso el póster me interesa pues que tenga unas letras de un color más llamativo. Por lo tanto seleccionaremos la pipeta y pulsaremos sobre el color que nos interesa. Que en este caso será el rojo para el color principal de las letras. Y para el color secundario que será el color que tomarán las grietas. Escogeremos el negro del fondo. De esta manera hacemos como es el juego de transparencia con las letras y el fondo. Así que pulsamos X antes de seleccionar el color. Y así no sobre escribimos el color rojo que teníamos seleccionado. Y pulsamos sobre el fondo. Y entonces ya tenemos los dos colores que nos interesan. Volvemos a pulsar X para seleccionar el fondo rojo. Y yendo aquí abajo a mapa de degradado. Creamos un mapa de degradado que es el mismo que teníamos antes. Y con alt más click lo vinculamos a la textura. Como veis es el mismo que teníamos antes pero simplemente lo he repetido para que podáis ver el proceso. Y con este paso ya finalizado únicamente tendremos que seleccionar las texturas que más nos gusten. Y que en mi caso siempre suelen ser las mismas. Siempre pongo una textura base. Que como ya dije en el anterior vídeo es para darle ese toque a desgastado o viejo. Que en este caso yo creo que nos conviene bajarle un poco de opacidad al ser tan negro. Y luego dos texturas cualquiera de papel o de no sé suelen ser negras. Las que más os gusten. Y que podéis combinar con diferentes opacidades. Y con distintos modos de fusión. En mi caso he cogido este lineal. Pero puede ser el que más os apetezca a vosotros. Con todo esto nos quedan unas letras así. Que yo creo que funciona muy bien con el estilo de póster brutalista. O estilo de póster grunge. Y que yo creo que os hará de gran ayuda si lo aplicáis de la manera correcta. Y con las texturas que yo os voy a regalar. Así que espero que os haya gustado mucho el tutorial. Que haya sido claro. Que os haya servido de mucho. Y lo que os digo siempre. Tenéis mis redes sociales por aquí abajo. También saldrán al final del vídeo. Y me podéis seguir en Instagram. Donde tengo ya 40.000 seguidores. Y subo pósters y vídeos de manera semanal. Así que nada. Dejadme un like. Si os ha gustado el vídeo. Un comentario sobre los próximos tutoriales que queréis ver. Y hasta la próxima. Adiós.